El Centro de Energía Vital Activa Gracias Marisabel, gracias por la invitación Bueno, qué bueno tenerte aquí para hablar de estas zonas olvidadas Y ustedes se preguntarán, como me pregunté yo cuando me llegó la nota de prensa ¿Cuáles son estas zonas olvidadas? Bueno, fíjate, nosotras las mujeres como coquetas que somos Nosotros siempre estamos pendientes de que tengamos un rostro muy brillante, muy lozano Un cabello muy espectacular y un cuerpo que esté en forma Pero siempre hay unas zonas que como que dejamos siempre como de última nuestras prioridades Que en ese caso serían lo que es la parte del cuello y el escote Lo que son las manos y lo que es la parte de las rodillas y los codos Para mí lo que son zonas olvidadas y zonas que para mí delatan la edad Sobre todo lo que es cuello, escote y las manos Las manos, verdad que sí Las manos son, digamos que delatan más que la cédula de identidad realmente Yo en mi consulta he tenido, bueno son anécdotas que tengo de personas sumamente jóvenes Pero con mucha exposición al sol y cuando uno mira las manos sin que el paciente se dé cuenta Porque uno tiene que hacer una evaluación completa Es que nota cierto deterioro en la parte de las manos Y es cuando uno se asombra de la edad que tiene el paciente Y cuando ve las manos lo deteriorará que están Claro, porque muchas veces decimos, bueno la cara es como la carta de entrada Las manos están sujetas a la acción de, por ejemplo, del sol Por lo general pues uno no se las protege con protector solar A ver, ¿cómo se cuidan estas zonas? O sea, cuando hablamos del cuello El cuello además tiene la característica de la ley de gravedad Que todo va hacia abajo, quiere decir, del escote Los codos, de hecho pues muchos de nosotros tenemos el huevo con nuestras abuelitas El huevo con los codos de las abuelitas Porque suelen ser una zona muy afectada Y por supuesto pues las manos A ver, ¿cómo cuidamos cada una de estas partes? Bueno, principalmente lo primero que yo le recomiendo al paciente Es que utilice el protector solar Definitivamente es nuestra mejor arma para ir deteniendo lo que son Los daños que va produciendo Tanto el envejecimiento natural que puede tener una persona normal Como los daños que está produciendo actualmente las radiaciones ultravioletas Entonces lo primero y lo más barato, a lo mejor Es que el paciente se empiece a colocar protector solar Tanto en la parte de lo que es la cara, el cuello, escote y las manos Por supuesto las áreas de lo que es el codo y las rodillas Quizás no están tan expuestas a las radiaciones Pero igualito tenemos que cuidarla Por supuesto la parte de esfoliación, de hidratación de estas áreas Son primordiales, sobre todo lo que es rodillas y los codos Porque son nuestras... Esfoliación, sí ¿Cuánto tiempo, o sea, cada cuánto tiempo podríamos hacer una esfoliación de estas áreas? Mira, tú las puedes realizar por lo menos una vez a la semana Estas áreas son bien delicadas, ¿por qué? Porque es el área de apoyo, de fricción que tiene el cuerpo, de flexión Entonces están más expuestos a que la piel, para acostumbrarse, para poder ver como mecanismo de defensa ¿Qué es lo que hace? Se van engrosando la piel de esas áreas Y resecando, ¿verdad? Y resecando también por los cambios bruscos de clima Sobre todo en cambios muy calurosos, o sea, en climas muy calurosos o climas muy fríos Entonces estas áreas se tienden más a resecar A veces no solamente con la colocación de hidratantes Todos los días es suficiente Por supuesto, la ingesta de agua es primordial Sí, a ver, el escote El escote está súper expuesto a la radiación solar Totalmente Y de paso, pues es una zona importantísima Si queremos lucir un traje de baño, un vestido bonito, una blusa bonita ¿Qué hacer en el escote? Bueno, fíjate, aparte de colocarnos el protector solar, que eso va a ser primordial Nosotros en energía vital activa le estamos dando bastante auge y mucha importancia a todo lo que es el área Primero porque el cuello y el escote acompañan a lo que es la parte de la cara Entonces para nosotros es un todo, no está separado ¿Qué podemos hacer? Uno, por supuesto, la hidratación Nos ha ido súper bien trabajando con radiofrecuencia en esta área ¿Por qué? Porque la radiofrecuencia nos va a trabajar lo que es la parte de reactivación del colágeno Y ayudándonos también, si ya se presentan líneas de expresión Ya por supuesto, ahí vamos con la activación del colágeno Vamos a ir eliminando todas esas arruguitas finas, incluso hasta las más profundas Arrugas en el escote, es frecuente, ¿verdad? Sí, sobre todo ya en ciertas pieles, que ya son pieles maduras También va a depender mucho del grado de hidratación que tenga el paciente Si está muy expuesto a lo que son las radiaciones ultravioletas como las del sol Por lo menos personas muy jóvenes, si van todo el tiempo a la playa Van a tener esta área de aquí un poco más deteriorada que a lo mejor la cara Porque le dan más importancia a la parte facial A ver, ¿qué hacer entonces cuando estas pieles ya están muy maduras? ¿Hay forma de reactivar? Estamos hablando de codos, estamos hablando de escotes, estamos hablando de manos Hay forma de tener ese paso de los años ¿Qué te parece si hacemos una pausa y venimos contigo con esta respuesta? Buenísimo, ya venimos con más amigos Recuerden, arroba mujeres en todas sus preguntas, sus comentarios para el programa Ya venimos Continuamos conversando con la doctora Carla Bermúdez Médico estético del Centro de Energía Vital Activa Sobre las zonas olvidadas, cuello, manos, codos Y escote, escote, sí señor Y habíamos dejado pendiente, Carla Cómo cuidar, más allá de cómo cuidar ¿Qué hacer cuando estas zonas ya están afectadas? Estamos hablando de pieles maduras ¿Hay algo que hacer allí? Sí, sí, gracias a Dios la tecnología ha avanzado tanto Amén Sí, que bueno, que ya contamos con muchos recursos Para poder mejorar todas estas áreas Voy a puntualizar para que los televidentes también puedan saber por qué preguntar De qué tratamiento se pueden hacer Por lo menos en la parte de lo que es el cuello y el escote ¿A qué podemos recurrir? Podemos recurrir a la radiofrecuencia como ya le hemos comentado anteriormente Podemos recurrir a lo que es el plasma rico en plaquetas, el GPS Es buenísimo para activación de colágeno También podemos hacer láseres especiales en la parte de lo que es cuello y escote ¿Y se noten los efectos? Sí, totalmente, desde las primeras sesiones ya tú logras ver esos efectos En la parte de lo que es las manos podemos también ¿Las manchas, por ejemplo, las manos? Bueno, en la parte de las manchas puedes hacer Tanto la parte de peeling médicos Que están indicados completamente Y también nos ayudan para la parte de regeneración de esa piel de las manos Y también podemos hacer tanto radiofrecuencia como GPS en la parte de las manos Y en la parte de lo que es las rodillas y los codos Que son pieles totalmente diferentes a las otras áreas Ahí podemos contar con la microdermabrasión que es un peeling mecánico Para ir removiendo un poco lo que son esas células muertas en esa área Y disminuyendo ese engrosamiento que hay de esa piel Podemos hacer también láser en esas áreas También podemos, también la radiofrecuencia también está indicada Casi todos los tratamientos comparten mucho todas las áreas que estamos tratando el día de hoy Bueno, a ver entonces, Carla, danos la seña Página web, también Twitter si tiene para solicitar información al respecto Estamos en Energía Vital Activa Estamos en la calle Madrid de las Mercedes Nuestros teléfonos son 991 7612 Nuestro Twitter es Energía Activa Con una sola A, arroba Energía Activa Bueno, muchísimas gracias Carla por todo este consejo Buen saludos a la doctora Eva de Abreu también Con mucho gusto Bueno, vamos a esta hora a ver qué nos trae Alba Cecilia Mujica Viene de Maracaná ¡Gracias! 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 ¡Gracias!